¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Pum! 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 Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como han leído abajo en el título, vamos a hablar de muchos, 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 muchos youtubers. Muchísimos. En mis historias de Instagram les dejé una historia, valga la redundancia, diciéndoles que me comentarán muchos youtubers y que yo iba a hablar de ellos. Para mi sorpresa, yo creo que ha sido mi historia más comentada. Ni siquiera la de 100 preguntas ha sido tan comentada. Y eso que no he hecho ese vídeo. Así que aquí con ustedes voy a empezar a bajar y a bajar y a bajar hasta la primera, primera, primerísima. Y la primera, primera, primerísima dice Nicolás Arrieta. ¡Ju! ¡Ju! Es la primera que me sale, ¡jue madre! He visto a Nicolás Arrieta un par de veces como así de en eventos y cosas por el estilo. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él. No tengo ni idea de cómo es en persona. Si es diferente o no es diferente, no lo sé. Pero según sus vídeos... Amigos, yo los consumo. Ojo a esto. Y es que aunque yo consuma sus vídeos, no significa que yo sea fan o esté a favor de todo lo que él hace. Porque él ha tenido una lista larguísima de polémicas. Al mismo tiempo es una persona objetiva en algunos temas. Entonces no puedo negar que en muchas ocasiones me gusta saber qué es lo que él piensa y qué es lo que dice. Pero no lo apoyo en todo. Yo siempre voy a decir algo bueno de todas las personas. Y como youtuber me parece que es increíble cómo se supo levantar. Yo creo que es la envidia de muchos otros youtubers que crecieron con él. Porque no se han podido levantar. Es la verdad. De hecho, casi ninguno se ha podido levantar. Y él de un momento a otro lo logró. Volvió a surgir y con vídeos con muy buenas reproducciones. En un tiempo estuvo muerto y luego se volvió a levantar. Y eso es algo que, uff, ojalá todos pudieran lograr. ¿Qué opino de Juanda? Yo a Juanda sí lo conozco en persona. Varias veces he tenido varios encuentros con él. No somos amigos. Yo no soy amiga de casi ningún youtuber. Pero Juanda, yo puedo decir que el man es rediferente en la vida real. Yo creo que en el fondo sí es como muestran sus vídeos. Y de pronto cuando tiene mucha confianza con la gente sí es así. Pero las veces que lo he visto me pareció alguien totalmente distinto. Incluso podría decir que hasta es una persona tierna. Y no creo que cuando veas sus vídeos lo primero que piensas en tu cabeza es que es alguien tierno. Y yo lo veo y digo, me parece muy tierno. Como tímido, como temeroso, como reservado. Y luego ves sus vídeos y ¡ah, su p*** madre! ¿Qué opino de zorrito youtubero? No me gusta. Para nada, 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 nada. Yo realmente veo a muchos youtubers. Veo a youtubers de chismes, veo a youtubers que hacen mucho hate y odian las cosas. Como Nicolás Arrieta que odia muchas cosas. Pero los de zorrito nunca pude con los de él, nunca. Me gusta ver los vídeos objetivos y con argumentos. Y con pruebas. No con comentarios tan subjetivos y sin argumentos. ¿Qué opino de Dallas Review? ¡Mini! A ver, el man también es denso, denso, re denso. Es que sí me gusta. O sea, a mí me gusta mucho. Sé que él se ha metido en muchas polémicas, pero yo no conozco todas esas polémicas. Y las que he visto se ha defendido tan bien que uno queda con la boca abierta. Porque me parece un youtuber bastante inteligente que realmente pelea con muchos argumentos. Y que sus vídeos tienen tantas reproducciones. Y es que tú te los consumes hasta el final. Porque muestra cosas con tanta veracidad. Que uno es como... ¡Hijo de pucha! ¿Será que no le creo? ¡Ay, Dios mío! ¡Fabrosco! ¡Ay, mamacita hermosa! Siempre la voy a amar y siempre la voy a adorar. Y es la persona que yo admiro totalmente. Su contenido, su personalidad, todo. Tuve la oportunidad de conocerla. Me firmó el libro. Miren, yo casi me pongo a llorar. Era uno de mis más grandes sueños en la vida. Aquí chicaniendo foto con ella. La adoro rotundamente. Y jamás, 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 jamás. Voy a pensar mal de ella. Porque a ella le pasó cosas muy parecidas a mí. Y me siento tan identificada cuando tuvo sus problemas con otros youtubers. Bueno, con otros booktubers. Yo me identifico full con ella. Yo siento que a ella le pasaron cosas igualitas a mí. La amo. Te amo. Ojalá veas esto. ¿Qué pienso de la Yuya? Amigos, la parte más increíble que me parece de Yuya es que haya logrado mantener su vida privado en privado. Yo jamás le vi historias con Beto. Y eso que se casaron. Pero yo nunca le vi así como historias besándose, cosas por el estilo, fotos juntos. Jamás. Como otros youtubers que siempre muestran sus relaciones interpersonales. Ella no. Ella sí sabe mantener una vida privada bien privada. La adoro por eso. Y de resto, como youtuber, es una empresaria lila berraca. Libros, maquillaje, cosas para el cabello, conferencias, viajes, marcas. La chica tiene muchas vainas, a lo bien. Qué chimba, parce. Juan de Dios y Kimberly. Ya tengo un video hablando de ellos dos, pero en mi humilde opinión me parece que es una relación súper tóxica. Puede que Juan de Dios tenga cosas que de verdad enamoren a Kimberly, pero se me hace que Juan de Dios es demasiado machista. Y ya, pobrecita Kimberly. Los dos construyeron un imperio gigante, pero no deja a un lado que la explotación que tuvieron de su relación amorosa es re heavy. ¿Qué opinas del youtuber más polémico de todos? Hablo de Yao Cabrera. No puedo con él. Jamás vi sus videos. Jamás los voy a ver. Y después del video de Kaeli, pues peor. Y después de los videos con esa chica, pues peor. Se me hace de lo peor. Y siento que abusa bastante de las mujeres y de su poder en las redes sociales. Kika Nieto. Me parece que es una berraca. Yo sé que mucha gente la odia. Yo no la odio. Y ella como empresaria y como youtuber me parece muy trabajadora. Tiene su oficina, tiene su vida súper organizada. Yo quisiera ser igual de organizada. Es lo único que puedo pensar de ella. Pero no se puede negar que quizás tiene un pensamiento un poco más conservador que el resto de la sociedad. Y no por eso la vamos a acribillar. Luisa Fernanda W. Yo sí veo sus videos, las sigo en redes sociales. Hay unos videos que me gustan, hay otros videos que no me gustan. También ha sido una persona bastante polémica. Siento que ha luchado bastante por llegar hasta ahí. Muchísimo, en serio. Y es de las pocas que empezó casi que en la primera generación. Y hoy en día se sigue manteniendo. Créanme que es realmente muy difícil. Muy difícil. Una vez la vi en una fiesta y me pareció ultra mamacita. Y yo... Dios mío. Cloud Read Books. Hermosa. La adoro. Es la persona más buena gente que pueda existir en esta vida. Y la persona también más atípica en la vida. Porque tiene unos gustos que nadie se creería que los pudiera tener. Y eso me parece muchísimo mejor aún. Y eso me parece increíble también y maravilloso. Porque es única en todo su esplendor. Su trabajo. Lo organizada que es. Lo comprometida que es. La adoro. La admiro. Y la conozco en persona. Aquí una foto con ella. De verdad sí conozco a muchos booktubers. Y a los booktubers de verdad los admiro un montón. Y me identifico mucho con ellos. Rayito. El youtuber más fiestero. A él tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Varias veces gracias a la Maffe Méndez. La Maffe Méndez si algún día ves este video. Te admiro y te amo mucho. Eso también es lo que pienso de ella. Sobre The Brian Show. Es una persona espectacular. Con un corazón de oro. Y yo aquí hablo demasiado subjetivo. Porque es que nos atendió tan bien en México. Que yo jamás voy a olvidar eso. Tuve unas conversaciones muy divertidas con él. Y me parece un ser muy racional. Y muy tranquilo. Y eso es algo que yo admiro. Y me gustó mucho conocerlo. De verdad. Es que me cae muy bien. Ah bueno. Y en cuanto a su contenido. Hay unos que me gustan. Hay otros que no me gustan. Marina Gers. Me fascina. Es como mi crush. Karime. A mí Karime me cae muy bien. No sé si han visto este video. Pero nos dimos un piquito. Hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Amara que linda. Yo creo que ya está dejando atrás la adolescencia. Se está volviendo en una mujer. No tengo nada malo que decir de Amara. Me parece que es una mujer muy trabajadora. Que hoy en día sigue esforzándose por crear contenido. Y es muy constante. Y eso para tener su edad es muy chévere. Aparte que terminó su colegio. Y hoy en día está estudiando. Entonces todos los adolescentes de hoy en día. Sí podrían tenerla a ella como inspiración por ese lado. Porque es una mujer constante. Es una mujer trabajadora. Y es una mujer que no ha dejado atrás sus estudios. Jami Rodríguez. Cuando yo empecé a ver videos en YouTube. Fue uno de los primeros que yo vi. Nunca creí que podía encontrar a personas que le gustaran las mismas cosas que a mí me gustaban. Disney Channel. Harry Potter. Nickelodeon. Rebelde. Nos volvimos amigos. Incluso recuerdo mucho haber ido a su casa. Y hacer una coreografía de High School Musical. Los adolescentes como yo de verdad adoraba a ese muchacho. Luego tuvimos un problema. Un problema que nos llevó a pues alejarnos. Seguramente él en este momento no me quiere. Yo a él lo sigo admirando. Sigo viendo sus videos. Tengo sus libros. En mi canal de Vibro con el Libro hablo de sus libros. Extraño enormemente no poder pasar tiempo con él. Y ya. Es un grandioso amigo. Y por supuesto vamos a hablar de Sofía Castro. Es un tema que evadí por mucho tiempo. Sobre todo a las personas que me conocen y que siempre me preguntaban sobre esto. Lo evadía. No era capaz de superarlo. No era capaz de hablarlo. Pero hoy en día estoy tan incalma y tan tranquila que creo que ya es hora de decirlo. Con ella y con Ami tuvimos un inconveniente hace mucho tiempo. Creo que yo en ese momento era una persona distinta. Quizás era una persona llevada por el ego. Dije cosas en el momento equivocado. En la hora equivocada. Todo mal. Ellos estaban en un momento de crisis, de coyuntura. Estaban en un momento en el que se sentían atacados. Todo el mundo los estaba atacando. Y al ver que quizás una persona que ellos conocían no los estaba apoyando. Debieron sentir que yo era una traicionera. Una hipócrita. Y no. Seguramente no debí decir nada. O seguramente debí esperar y decírselos de frente. La realidad es que eso afectó muchísimo nuestra relación. Me dolió pero rotundamente. Sufrí muchísimo. Me costó muchísimo trabajo aceptar las cosas. Aceptar que así sucedió y dejarlo atrás. Me costó mucho trabajo ver esta situación con amor. Porque no es sencillo y no es sencillo ver algo que creíste que fue malo en tu vida con agradecimiento. Y esa es la forma en que lo veo ahora. Un agradecimiento. Gracias a que me ocurrió ese antecedente con ellos. Soy la mujer que soy hoy en día. Pero si ellos algún día llegan a ver este video. Y que ojalá lo hagan. Yo les ofrezco unas disculpas sinceras de todo corazón. Entiendo que las cosas sucedieron así y está bien. Yo creo que ya pasó mucho tiempo. Hoy en día después de tanto. Yo veo sus videos y me parece tan genuina al igual que a mí. Son personas que jamás vas a encontrar dos veces. Lucharon también por estar donde están. Mucha gente los quiere y por algo será. Y mucha gente también los odia porque no entienden. Esa es la realidad. Los admiro muchísimo y hoy los veo con ojos de agradecimiento. Qué chimba que sigan haciendo contenido y que sigan siendo igual de fuertes en Colombia. A lo bien. Los felicito de todo corazón. Ojalá algún día en la vida yo les pueda hacer todo esto en persona. Por ahora se los digo virtualmente. Gracias por ver este video. Gracias por llegar hasta el final. Ojalá le des un like. Ojalá te suscribas. Ojalá me sigas en todas mis redes sociales. Para que estés pendiente de esas cosas que yo publico. Chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.